hasta el final y dios está con nosotros lo vamos a lograr que dios nos bendiga si necesitamos que parta del reconocimiento de lo ocurrido el 28 de julio nosotros no vamos a negociar resultados nosotros no vamos a aceptar un esquema de poder compartido maduro permanece en el poder y se dé algunos espacios porque eso sería desconocer la voluntad popular vamos una negociación que contempla cuatro puntos uno partimos el reconocimiento de los resultados del 28 de julio 2 es una negociación para la transición democrática ordenada y estable en venezuela 3 vamos a otorgar garantías salvaguardas incentivos para que la misma tenga lugar lo más pronto posible y 4 tiene que ser una negociación en la que estén representados el pueblo de venezuela los líderes que el pueblo venezuela confía y los sectores de la sociedad civil que hoy están comprometidos y que están dándolo todo para lograr este caso de poder compartido maduro permanece en el poder y se dé algunos espacios porque eso sería desconocer la voluntad popular vamos una negociación que contempla cuatro puntos uno partimos reconocimiento de los resultados del 28 de julio 2 es una negociación para la transición democrática ordenada y estable en venezuela 3 vamos a otorgar garantías salvaguardas incentivos para que la misma tenga lugar lo más pronto posible y 4 tiene que ser una negociación en la que estén representados el pueblo de venezuela los líderes que el pueblo venezuela confía y los sectores de la sociedad civil que hoy están comprometidos y que están dándolo todo para lograr hay que saber leer entre líneas los mensajes que están diciendo muchos voceros del propio régimen entender que estas acciones desesperadas del régimen y que puedan ir encrechendo no son señales de fortaleza sino de debilidad estar muy atento a las reacciones que se van a ir sucediendo de actores en el plano internacional algunos que hasta hace pocos meses o días podían considerarse cercanos al régimen y que ya no lo están insisto es muy importante ver con nosotros hemos logrado alineación perfecta en las distintas posiciones políticas dentro de diversos países desde chile hasta eeuu o canadá incluso la unión europea donde han habido posiciones por unanimidad esto es muy importante pero lo más importante es activos activos y motivados descartemos la mentira descartemos las campañas que buscan desmoralizarnos regresemos a lo que han sido nuestros éxitos nuestros triunfos y a entender que nos ha tomado nos tocó 25 años llegar hasta aquí ojalá esto se resuelva en cuestión de horas o días pero el tiempo que sea necesario no puedo decir cuándo es pero sí les puedo decir cuál va a ser el destino y cuál va a ser el desenlace y va a ser la victoria de la fuerza democrática la libertad y el regreso de nuestros hijos a una venezuela que vamos a reconstruir juntos con muchísimo trabajo con muchísimo trabajo pero con enorme orgullo por lo que hemos logrado la represión ha sido brutal nos están dando durísimo se están llevando detenidos nuestras agentes muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado que ayer murió un muchacho en portuguesa lo mataron a golpes a golpes la policía horrible horrible después de ocho días en terapia intensiva anoche se llevaron coordinadora del estado portuguesa también del comando maría europesa de su casa arrastrada yo lo pudo grabar en tiempo real presidente este y necesitamos que ustedes alcen la voz sobre todo costa rica que es una es un referente en la defensa de los derechos humanos para que pare esta locura y para que el régimen entienda que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada que estamos dispuestos a negociar pero partiendo del reconocimiento del resultado que inequívocamente y refutablemente le dio la victoria a como nuevo presidente Edmundo González así que muchísimas gracias ¿Cuál es el plan? Si son reconocidos la oposición como la entidad ganadora de las elecciones pero Maduro está allí en Miraflores con la milicia protegiéndolo ¿Cómo procedemos? Claro, la primera pregunta es cuánto aguanta eso porque fíjate una cosa muy importante un dato muy interesante Che, si tú analizas los centros de votación donde votan los militares en todos perdió Maduro y te lo digo yo que recorro mi país por carretera porque no me dejan agarrar un avión y hay alcabalas y me los ponen para que me tranquen yo los veo, yo hablo con ellos, yo sé lo que sienten estos muchachos, ciudadanos militares o policías me lloran, me piden que no los abandone, ellos tienen esposas, tienen madres, tienen hijos que también están pasando algo que se le están yendo sus hijos, sus hermanos, sus compañeros y quieren que regresen o sea, Venezuela está unida en esto, entonces efectivamente ¿qué le queda a Maduro? Él está un serado con un cierto sector de las fuerzas armadas tratando de creer que el mundo va a pasar la página como se salieron con la suya en el pasado, pero esta vez es diferente hoy nosotros le estamos hablando para que los militares no repriman la protesta pacífica es un derecho y nosotros no vamos a dejar las calles es muy importante que entiendan que esta fuerza que se ha creado no se va a detener y que mientras más y más voces se una la causa venezolana por una parte los venezolanos sabemos que no estamos solos y más y mayor presión también habrá sobre los distintos gobiernos del mundo para que aquí haga valer la soberanía popular y la verdad cuando hay represión, cuando hay cárcel, cuando hay asesinatos, ejecuciones extrajudiciales esa es otra dimensión distinta a difícil es una dimensión inhumana es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco el peor de los ascos que podemos tener por quien utilizando posición de gobierno no prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo hay que ser muy bajo para hacer eso hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso no hay manera de redimir eso de ninguna forma cuando alguien roba lo más sagrado que tiene una nación que es la soberanía radica en el pueblo es la expresión, es la voz de la soberanía la del pueblo que se expresa fundamentalmente en los procesos electorales pero se procesa también en la participación política cotidiana Mire, nosotros hemos hecho el planteamiento al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karen Khan obviamente haciendo saber no solamente las denuncias que ya han sido formuladas y que han sido presentadas en un informe realizado por el panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos sino también, obviamente, la información actualizada que hemos mantenido no solamente a través del panel de expertos sino también del Instituto CASLA que ha hecho un extraordinario trabajo y otras organizaciones que han seguido el tema de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela nosotros consideramos que 10 años de impunidad nacional e internacional son suficientes para delitos como ejecuciones extrajudiciales asesinatos, torturas, desapariciones forzadas prisión política, persecución política 10 años de impunidad nacional e internacional son suficientes y es hora que definitivamente se imputen los cargos y se liberen las órdenes de aprehensión para los principales responsables del régimen en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad incluido el presidente Nicolás Maduro ¿Cuáles son las claves para comprender la relevancia de esa conferencia de prensa de María Corina Machado con medios mexicanos? Lo primero que dijo fue que Maduro solo cuenta con un limitado número de militares de alto rango y que eso no es sostenible que han podido proteger a todos esos profesionales ingeniosos voluntarios quienes lograron en 24 horas construir una página web con todas las pruebas evidencia de las actas que recibe amenazas todos los días que gente del PSUV también de los CLAP y de otros cargos vigentes dentro del régimen se comunicaran con ella y con el mundo para preguntarles ¿Cómo quedarían en esta transición? Que tenemos un año y medio haciendo las cosas bien que ya los venezolanos no actúan por lealdades políticas sino porque se identifican con los valores de sus líderes que eso es demasiado profundo que la única negociación posible es una transición que no aceptarán un poder compartido con Nicolás Maduro pero que si él las quiere habrá garantías que sentir temor no significa ser débiles que ella y el mundo son un bloque y que si hay algo que la define en este momento es la serenidad Mucha gente decía que era imposible que hubiera elecciones que era imposible que demostráramos el fraude que era imposible que llegáramos unidos hasta aquí las bases de las Fuerzas Armadas no están ni los cuadros medios con el fraude y mucho menos con la represión masiva tenemos que ser muy inteligentes de cómo llevamos esta presión interna porque no podemos exponer innecesariamente a más muerte pero no vamos a dejar la calle y no vamos a dejar la protesta y lo mismo necesitamos de afuera nosotros no vamos a negociar resultados nosotros no vamos a aceptar un esquema de poder compartido donde Maduro permanece en el poder y se ve algunos espacios porque eso sería desconocer la voluntad popular vamos a una negociación que contempla cuatro puntos uno partimos del reconocimiento de los resultados del 28 de julio dos es una negociación para la transición democrática ordenada y estable en Venezuela tres vamos a otorgar garantías salvaguardas incentivos para que la misma tenga lugar lo más pronto posible y cuatro tiene que ser una negociación en la que estén representados el pueblo de Venezuela los líderes que el pueblo de Venezuela confía y los sectores de la sociedad civil que hoy están comprometidos y que están dándolo todo para lograr este caso todos tememos por nuestra libertad y por nuestra vida es un sistema que no tiene escrúpulos que está llegando a extremos que no habíamos visto antes recibo amenazas todos los días todos los días pero no solo yo todos nuestros equipos y la verdad es que lo que está ocurriendo es brutal ellos lo que buscan es sembrar el terror para que creemos la toalla y pasemos la página y eso no va a pasar los líderes y quienes representan a los pueblos lo eligen los pueblos lo eligen la gente no lo eligen la comunidad internacional muchísimo menos Maduro por primera vez en 25 años después de decenas de elecciones tramposas por primera vez tenemos las pruebas en la mano de la victoria del mundo que queda efectivamente Maduro atrincherado con un sector reducido de militares de alto rango esto no es sostenible esto no es no es sostenible no hay fuerza institucional para mantener esto y cada día que pasa Maduro está más aislado tanto lo interno como lo externo las recientes declaraciones del señor Arias Cárdenas muy reveladoras muy reveladoras creo que es algo que nosotros a lo largo de estos últimos meses recibimos aproximaciones de mucha gente gente del Partido Socialista Unido oficialista de de personas de las de las redes del chavismo del sistema CLAP que distribuye las bolsas de comida o de las VCH que son las estructuras comunitarias incluso de personas con cargos de elección popular se acercaban a preguntarnos cómo quedarían ellos en una transición nosotros siempre les dijimos aquí no va a haber venganza nosotros no vamos con retaliación nosotros vamos a unir a un país eso no significa impunidad creemos en la justicia pero vamos a unir a un país protegerlos a ellos nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo esto ha sido un equipo extraordinario venezolanos que están en el mundo entero que son además los expertos unos crack en todo lo que es manejo de servidores base de datos aplicaciones todo el mundo trabajando voluntario la inmensa mayoría están afuera yo estoy tranquila por ellos y lo que están aquí están resguardados por la vida y espiritual por el bien yo creo que eso nos ha dado una enorme fuerza de saber que no estamos solos de que esto es un proceso de verdad que tiene una enorme dimensión espiritual y nos ha hecho superar momentos muy duros que hemos vivido en estos últimos meses terriblemente duros lo único que le queda es la fuerza y ahí es donde están entrincherados ahora nosotros tenemos que mantener nuestro movimiento cívico de manera pacífica lo cual no significa débil todo lo contrario y cuánto tiempo va a durar nadie sabe nadie sabe cuánto va a durar esta fase lo que yo sí les puedo decir es que sí sabemos cuál es el desenlace y el desenlace será una Venezuela libre tanto el mundo como yo somos un bloque inseparable y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México que estamos abiertos a su intermediación así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria real efectiva para una transición Maduro pierde a la izquierda mundial es otro golpe para Miraflores porque estamos hablando de 130 académicos de izquierda de centro izquierda de centro derecha es decir absolutamente diverso porque esto es tan importante porque quizás para nosotros pudiera no tener tanto valor como para el régimen venezolano para Maduro perder esta plataforma es devastador hablamos de la izquierda que lo justificaba porque había una identificación ideológica con él alguna vez pero incluso hablamos de la izquierda que en ocasiones prefirió callarse antes que cuestionarlo excusándose en la coincidencia de doctrina y que ahora alza la voz para denunciarlo porque desde hace varios años ha impuesto un estado de excepción en Venezuela y ahora un estado de sitio otra razón por la cual esto es tan interesante se publica en Aporrea un medio que desde hace ya rato marcó distancia con Maduro entre los firmantes está Margarita López Maya la historiadora venezolana quien acompañó a Chávez hasta la reforma constitucional y que incluso dio el discurso en la asamblea nacional en la primera reelección de Chávez también están ex ministros chavistas a quienes Maduro no representa está el traductor periodista politólogo francés quien ahora vive en América Latina Marc Zain Huppery el autor de El sueño de Bolívar es el libro que se convirtió en la primera crítica internacional de la izquierda al chavismo pero por qué firman también por ejemplo Rafael Luzcategui activista de derechos humanos venezolano o Guillermo Tel Aveledo quien fuera miembro de la Comisión Nacional de Primarias antes los documentos de estos académicos de izquierda abrían con una fuerte e injusta crítica a la oposición como para mostrar el purismo de la izquierda y acentuar me distancio de Maduro pero yo no soy de derecha así que también me distancio de ellos pero eso dejó de pasar porque comprendieron que se tienen que apegar a los hechos para juzgar a Maduro no al credo y los hechos terminaron siendo tan claros para ellos que en este más reciente comunicado lo denunciaron como el atropello que es que Maduro revise teléfonos celulares en las calles que si tienen alguna referencia a Edmundo o María Corina Machado es suficiente para una detención que se practican allanamientos ilegales detenciones arbitrarias desapariciones forzadas y que en algún momento se habló de toques de queda no oficiales que utilizan drones para que no exista la libertad de movimiento que incomunican a los secuestrados sin abogado sin audiencias individuales sino masivas con tipos penales genéricos difusos es decir todo el mundo incita al odio traicionó a la patria o es un terrorista a la izquierda mundial le horroriza que es en los barrios donde la violencia del régimen es más letal que además a las víctimas las extorsionan y las roban que estamos hablando de una violencia institucional que se precipitó la proclamación de Maduro que fue ilegal porque no se totalizaron los votos que el CN está totalmente controlado por el ejecutivo que carece de credibilidad dicen que la oposición posee más de 80% de las actas ya y que esas actas dan ganador al mundo debe haber dolido mucho en Miraflores que la izquierda mundial sea la que diga que Maduro desconoce la voluntad popular y que a 500 protestas en todo el país han respondido con violencia que son arbitrarios y que como nunca antes se ha puesto en marcha de forma intensiva a todos esos dispositivos represivos que Maduro acumula los índices de letalidad más altos de la región reconocen en la izquierda el trabajo de la misión independiente de las Naciones Unidas denuncian que a través de una aplicación Maduro le pidió a los vecinos de comunidades delatar a los opositores que el régimen exhibe a los detenidos que los deshumaniza para justificar que violen sus derechos humanos que todo disidente es para el régimen o un drogadicto o un delincuente los graban coreando consignas a favor del régimen o pidiéndole perdón a Maduro para humillarlos para la reeducación política como hicieron con Iris el día 28 de julio me dejé un crucial por una persona de identidad colombiana la cual me pagó 50 dólares me siento muy arrepentida le pidió perdón a mi presidente Nicolás Maduro esos 130 académicos de la izquierda más profunda en al menos 20 países firmaron este documento invitan a gente muy respetable en Venezuela que ha defendido a las víctimas de todas estas atrocidades que describen y piden el cese de estas violaciones masivas de derechos humanos el castigo a los verdugos conteo y auditoría creíble e independiente de los votos y las actas y que acepten los verdaderos resultados porque ese es el camino a la paz Maduro es un criminal universal de la misma manera transversal en la que lo ve Venezuela ahora así también lo etiqueta la izquierda del mundo sin que importen ya o sean una barrera los ideales la primera pregunta es la oposición estaba preparada para el escenario del fraude hemos visto todo el despliegue que se ha hecho con lo de las actas pero esperaban o estaban preparados para la represión que se ha dado desde el gobierno con participación de colectivos y unas prácticas más sofisticadas de represión mira Rona yo creo que lo que ocurrió el domingo y el lunes quien no lo esperaba era el régimen no esperaron nunca un nivel de movilización como el que ocurrió en términos de la participación además transversal en todos los sectores de la sociedad en todos los estados del país y muchísimo menos se imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó y que iba a haber la colaboración la cooperación de efectivos del Plan República y de funcionarios del CNE sin los cuales no hubiera sido posible recoger todas las actas nosotros sabíamos que teníamos una estructura poderosa pero debo decir que me siento orgullosísima como todo funcionó realmente siempre digo que aquí hay milagros de por mí ahora todos los escenarios estaban previstos yo creo que aquí nadie se subestima la capacidad totalitaria del sistema la forma como se han aferrado al poder antes y ahora en efecto como tú dices hay nuevas formas de represión muy crueles más sofisticadas y además ha habido una represión masiva actuando directamente en zonas populares en zonas muy digamos rurales y urbanas populares y la verdad es que es muy duro lo que estamos viviendo como sociedad y este es un momento en el cual debemos mantener serenidad firmeza reagrupar las fuerzas y encontrar formas y herramientas de presión ciudadana de denuncia de protesta que se mantengan pacíficas y que desde luego protejan la integridad de todos los activistas de todos los ciudadanos Hola María Corina una pregunta que quería hacerle esperaban a estas alturas reacciones distintas en el plano internacional o en el plano interno en Venezuela luego de lo ocurrido el domingo y lo ocurrido los días de la semana pasada Mira Luis Ernesto yo creo que nunca ha habido un nivel de alineación tan claro por lo menos en todas las Américas salvo el caso de Honduras Cuba y Bolivia nadie ha reconocido los resultados que dio el CNE al contrario todo el mundo ha manifestado una absoluta aprehensión y algunos estados algunos gobiernos incluso ya han reconocido el mundo González lo mismo está ocurriendo en Europa absolutamente unida en un momento tan complejo donde hay tantos temas globales que dividen o enfrentan en bloques incluso dentro de la propia Unión Europea dentro de Estados Unidos etcétera por dinámicas electorales y otro tipo el caso venezolano ha unido a todo el mundo y esto está siendo una escalada progresiva de más y más presión hay cosas que son públicas cosas que no son públicas pero yo creo que las declaraciones han sido contundentes en el sentido de que nadie cree las declaraciones del CNE y todo el mundo está convencido de que efectivamente el mundo González ganó de manera arrolladora vienen nuevas etapas vienen nuevos pasos y estamos trabajando duro en lograr más y más fuerza para que el momentum vaya creciendo más y que el régimen tenga que entender al final que su mejor opción es entablar una negociación partiendo de la base del respeto a la soberanía popular ejercer el 28 de julio siguiendo en el mismo ámbito internacional y viendo las gestiones o negociaciones que llevan adelante Lula Petro y Ángel ¿qué espera de estos procesos de negociación? ¿es posible que por esta vía se logre una transición pacífica o desconfía de la participación de los tres presidentes? yo no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara firme y efectiva tampoco descarto que además de estos facilitadores puedan incorporarse otros países indiscutiblemente ellos tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen y creo que se han mantenido en una posición prudente efectivamente para poder mantener esta interlocución yo creo que esto es un momento en el cual el mundo empieza a entender que Maduro ha ido quedando cada vez más aislado a lo interno y a lo externo o lo que le queda a Maduro es un círculo fundamentalmente de la alta cúpula militar y que no son muchos que están pretendiendo digamos desconocer una realidad que se expresó el 28 de julio pero que además es una realidad en la base de todo el país hasta en la base de las fuerzas armadas ellos saben lo que pasó en los centros de votación cómo se comportaron los oficiales del plan república como les decía antes cuáles fueron los resultados en los centros de votación donde votan los militares ellos lo saben y saben además que hay una enorme resistencia en estos tanto los cuerpos de seguridad militares como civiles para reprimir masivamente entonces esto es un momento donde hay que mantenerse muy firme y hay que partir de la base de que toda negociación seria es favorable estamos dispuestos a entablarla partiendo del respeto a el ejercicio de la soberanía popular expresada en domingo 28 y el reconocimiento de la verdad cuatro de la tarde seis minutos mucha atención hay comunicado conjunto en este momento entre Brasil Colombia y México precisamente sobre las elecciones en Venezuela y lo estamos viendo está recién emitido este comunicado y les voy a decir prácticamente lo que dice los ministros de relaciones exteriores de Brasil Colombia y México por mandato de sus respectivos presidentes se reunieron de manera virtual el día de ayer 7 de agosto de 2024 para continuar dialogando sobre la situación actual en Venezuela consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela CNE de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en torno al proceso electoral parten de la premisa de que el Consejo Nacional Electoral es el órgano al que corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales dice el comunicado estos tres presidentes reafirman la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados respetando el principio fundamental de la soberanía popular además reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de ese derecho democrático dentro de los límites de la ley el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia y finaliza el comunicado saludos hermanos nuevamente por aquí siempre con la intención de que estemos informados de que estemos comunicados en este momento tan difícil que vive Venezuela pero es un momento de parto un momento en el que hay dolores pero esos dolores son de esperanza dolores de vida nueva dolores de ilusión así que ánimo siempre Venezuela porque yo veo a Maduro mal lo veo desestabilizado lo veo con con un semblante que denota lo que está viviendo y lo que está viviendo es saber que ha perdido abrumadoramente el proceso electoral y que intenta engañarse a sí mismo engañar al pueblo venezolano engañar al mundo y no lo va a poder hacer que ha pasado en las últimas horas tuvimos el pronunciamiento del centro cárter otra vez el centro cárter pero es que es muy alentador que una institución que fue invitada por el señor Maduro por el Consejo Nacional Electoral que vinieron que se reunieron con ellos que ellos dijeron que era un centro de gran tradición en materia de observación de elecciones nuevamente ha dicho que están seguros de que quien ganó la elección Edmundo González Urrutia están seguros de eso y eso para nosotros es muy alentador tenemos también en las últimas horas el comunicado de Colombia Brasil y México que dijeron concretamente dijeron que los asuntos no se deben dirimir en el Tribunal Supremo de Justicia sino que el Consejo Nacional Electoral debe producir enseñar las actas esas actas están allí las han producido nosotros las tenemos no son actas nuestras son actas del Consejo Nacional Electoral y estamos seguros de que allí está la verdad de lo que pasó el 28 de julio y Brasil México y Colombia exigen que eso salga a la luz estos días han sido de impresionantes avances en materia de la lucha internacional miren señores hemos recibido el apoyo de muchos países del mundo de muchos presidentes de muchas instituciones ahí han estado Edmundo y María Corina reuniéndose con todos ellos y eso nos llena de alegría porque el mundo entero sabe lo que pasó en Venezuela e internamente también estamos dando la pelea en las últimas horas hicimos la vigilia en favor en reconocimiento a los presos políticos en exigencia por su liberación y demostrando que esta lucha es espiritual esta es una lucha espiritual es el bien contra el mal lamentablemente Venezuela está dirigida por el mal por un grupo de gente que se ha aliado para destruir al país para destruir las instituciones para destruir los derechos de los venezolanos y debemos seguir orando la oración es fundamental en esta lucha que estamos librando a Dios rogando pero remando hasta llegar a la orilla y esa orilla es la liberación de Venezuela esa orilla es la juramentación de Edmundo González como nuevo presidente de nuestro país también hemos visto como les he dicho a Maduro desatado completamente persecuciones contra todo el mundo en intención de que no podamos ni siquiera vernos en las redes sociales Maduro se ha convertido en dictador convicto y confeso no solamente por perseguir a la gente sino que ahora no quiere que nos comuniquemos no quiere que nos informemos quiere tenernos bloqueados bloquea Signal bloquea Twitter ahí les presenté un video para que nos burlemos de ese bloqueo a través de un VPN vamos a utilizarlo vamos a vencer todos los obstáculos que el dictador Nicolás Maduro quiera imponer y por último tenemos la situación del secuestro de William Dávila señores durante estos años yo he tenido la oportunidad de conocer a William Dávila como he tenido la oportunidad de conocer a distintos líderes de la oposición venezolana como Freddy Superlano que también lo detuvieron recientemente o Roland Carreño que también lo detuvieron y como he podido conocer a muchos de los que estamos todavía libres y luchando acompañando Edmundo González acompañando a María Corina Machado para que se pueda restituir la democracia y la libertad en Venezuela pero si a mí me preguntan una palabra sobre William Dávila integridad ese es un tipo íntegro ese es un tipo que tú sabes aquí a tenerte con él tú sabes que está restiado con la lucha en favor de la liberación de Venezuela y que en eso no tienen medias tintas no hayan bajes es un tipo totalmente íntegro además es una persona mayor William Dávila debe tener 73 años ¿cómo es posible que estos señores detengan a una persona que lo que ha hecho es luchar por la democracia y la libertad de Venezuela y lo hacen ¿para qué? para decirnos a todos vamos por ustedes por uno por uno y por el otro por todos vamos a ir bueno allí vamos a estar obviamente tenemos que cuidarnos mucho no podemos como dicen por ahí dar papaya pero tenemos que estar presentes presentes en todas las luchas que se van librando en favor de lograr que la democracia y la libertad regresen a nuestro país así que hermanos haciendo oración por la liberación de William Dávila y de los miles de presos políticos que hay en Venezuela me despido de ustedes con la esperanza con la convicción de que estamos escribiendo las más hermosas páginas de la historia de este país las páginas del nacimiento de una nueva Venezuela una Venezuela libre una Venezuela de progreso una Venezuela democrática una Venezuela de bienestar una Venezuela donde nos reencontremos todos los venezolanos una Venezuela para todos por igual una Venezuela grande una Venezuela próspera que viva Venezuela libre el régimen de Nicolás Maduro arrece a su persecución contra líderes opositores a 12 días de las elecciones presidenciales en la noche de este jueves fuerzas afines a Maduro detuvieron en diferentes puntos de Caracas a los exdiputados y dirigentes Williams Dávila y Américo de Gracia defiende Venezuela denunció que Williams exgobernador de Mérida fue retenido luego de que participó en la vigilia en la plaza de Palos Grandes por los detenidos y víctimas mortales de las protestas postelectorales según testigos el exasambleísta fue retenido por miembros de la dirección general de contrainteligencia militar líderes opositores reaccionaron a los hechos y lo calificaron como un secuestro por su parte la familia del exdiputado Américo de Gracia había reportado que se desconocía su paradero desde horas de la mañana las circunstancias de su detención no están claras la plataforma unitaria exigió el respeto a los derechos humanos y la liberación de ambos de manera inmediata desde la plataforma unitaria denunciamos el secuestro de Williams Dávila dirigente nacional de acción democrática y de las fuerzas democráticas exigimos su inmediata liberación saber su paradero y el respeto a sus derechos humanos esta escalada represiva y de persecución debe parar y alertamos al mundo de la misma Venezuela decidió por el cambio y este debe comenzar con una transición en paz ya estamos muy preocupados por la falta de transparencia del CNE ellos tienen la oportunidad de compartir la información verdadera que deben de tener por su sistema electrónico y hasta ahora no se ha dado ¿por qué cree que el CNE si el sistema electoral como dicen es tan efectivo con una tecnología impresionante no ha emitido las pruebas y las actas que confirman el supuesto triunfo de Nicolás Maduro? porque no se les dieron la gana ¿o por qué no las tienen? no tienen ellos tienen ellos tienen en su sistema son los datos de la noche del 28 de julio teniendo en cuenta ahora que no hay relaciones en este momento mantiene su postura le ofrecería asilo político a Nicolás Maduro si mantengo la postura en lo que Panamá pueda cooperar y si esa es la cuota de cooperación que tenemos que hacer yo lo haría y lo haría y así se lo he transmitido al presidente Lula a través de la cancillería es que si hay que ofrecer nuestro territorio para hacer el puente para hacer la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país yo no creo que se pueda quedar en Panamá eso me costaría a mí muchísimo venderlo a la población pero no es la primera vez que Panamá ayuda en una crisis de esta naturaleza lo hicimos con Raúl Cedras por allá en los 90 creo que la administración del doctor Pérez Valladares y el canciller Gabriel Luis Galindo trajeron a Cedras a Panamá que por ahí anda por cierto para ayudar a salir de la crisis de Haití en aquel entonces si esa es la cuota de aporte de sacrificio que Panamá tiene que hacer poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela Panamá lo haría sin duda alguna es un aporte de nuestro país que Panamá siempre lo ha hecho no es la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos en huida ya lo hemos tenido en el tiempo atrás con Juan Domingo Perón lo tuvimos con Serrano Elías de Venezuela con Cedras y así por el estilo han habido otros mandatarios huyendo que han caído por aquí con la idea de Panamá de aportar en la solución de los problemas internos políticos que generan mandatarios altamente cuestionados y así asilo político a otros miembros actuales del gobierno oficialista como podría ser el caso de Diosdado Cabello o Vladimir Padrino porque no todos están en las mismas condiciones o incluso no se ven de la misma manera ni son sancionados de la misma manera de manera internacional pues en el ámbito internacional sin duda sin duda el momento si llega dirá quién con quién pero no es lo mismo Nicolás Maduro que un padrino que un Diosdado Cabello o sabrá Dios cuántos otros el señor este que funge de procurador que de eso no tiene nada esto mira lo que Panamá tenga que hacer para ayudar a salir de la crisis de Venezuela lo vamos a hacer yo no tengo en eso ningún empacho en decirlo quizás aquí con mis con nacionales me cause algún tipo de bulla pero entendámoslos todos de que es el aporte que tendríamos que hacer y lo haríamos si Panamá es el país de tránsito hacia un exilio permanente de Maduro y su clan pues lo haríamos la red social que se llamaba twitter ex Elon Mox es el dueño de ex y ha violado todas las normas todas las normas de la propia red social red social twitter hoy conocida como ex todas y ha violado incitando al odio al fascismo a la guerra civil a la muerte al enfrentamiento de los venezolanos ha violado todas las leyes de Venezuela y en Venezuela hay ley y vamos a hacer respetar la ley por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por CONATEL la comisión nacional de telecomunicaciones quien ha decidido sacar la red social x antes conocida como twitter durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo fuera ex por 10 días de Venezuela síguenos en facebook tiktok e instagram como arroba el relámpago del sur y en youtube y ex como arroba chanlozano tv también te puedes unir a nuestros canales de noticias en whatsapp y telegram de noticias de noticias ¡Gracias!